Música Vivo en un lugar como tipo de campo, hay árboles, hay pasto, hay flores, hay pájaros, animalitos, insectos. Cuando salgo de mi casa, lo primero que miro son a los vecinos, a veces salen a su trabajo, luego vamos y vemos las casas, vemos el otro parque, vemos a las personas yendo a estudiar, los chavos de la prepa. Música Donde vivo prácticamente es un lugar donde puede pasar lo que sea. Música 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 Sí, está bonita la ciudad, pero como que las cosas que pasan no, o sea, sí está feo. Música Cuando entré a la secundaria, me decidieron, me estimaron por ser gorda, por mi cabello. Pues al principio así como que me sentí muy mal. Dije no, o sea, tal vez ellos son los que están mal por hacer eso, yo soy bien, yo soy como soy, por algo soy así. Y después de todo soy yo y no, son ellos los que van a mandar en mí, o sea, ya como que no le tomé importancia. Música 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 Hay mucha violencia en forma de juego según ellos, entre ellos mismos se pegan, se lastiman, se insultan y se pasan al derecho y nadie se queja porque piensan que es un juego. Y no es así. Los hombres también se miran entre sí y empiezan a decir qué, qué, qué. Arranca la pelea. Mis amigos dicen, muchos que ya no, a veces sí, como que voy a ser narcotraficante, ya sé, yo como de, oh no, eso no hay que tomarlo en juego, les digo. O sea, no es tan bonita la cosa para jugarla. Música Música Los golpes, las peleas, se hacen por un mal diálogo, porque se gritan o se, o se, o se, o se dicen groserías entre sí. Por ejemplo, he visto que los padres les degan muy feo a sus hijos. Cuando están haciendo algo, con la escoba los agarran y les quiebran los palos encima, o la leña. Lo que más le falta acá es su cultura de paz. Creo que mejoraría más las cosas y bajaría un poquito los robos y serían más atentos todos. Cuando estaba yo en Estados Unidos, me trajeron acá a los nueve años y acá cumplí los diez. Al principio sí me sentí triste, me sentí enojada, sí, porque nos iban a llevar a otro lado que no conocíamos y que no conocíamos a nadie, ni siquiera a mis abuelitos, ni a mis tíos, ni a nadie. Conocíamos de acá. Música Yo soy una persona así relajista, a veces, ser relajista, a veces soy muy enojona, a veces me gana como el estrés, me pongo muy estresada y le ando gritando a todos. Como hay tanta violencia, pues yo veo y visualizo a toda la gente lo que hace, cómo se comporta, qué dice, y yo digo, bueno, pues esto no lo debo de hacer, porque yo tengo que dar un ejemplo de buena conducta, de buen comportamiento. Música Floja para caminar, eso no me gusta. Me gustan mis gorros, me gusta estudiar, pero a veces no. Soy muy callada de vez en cuando, me gusta hablar con mis amigas, así puedo hablar mucho, pero cuando soy sola, a veces me pongo a platicar conmigo misma. Y yo solita me pongo a hablar y a veces, mi mamá, estás loca, ¿por qué la sola? Y yo como, ¿por qué no tengo a nadie con que platicar? O sea, puedo platicar sola. Al fin de cuentas, yo solita resuelvo mis problemas, cosas que no saben. Yo me considero un chavo ordinario, simplemente. A veces no me gusta tanto ser como yo, porque casi nada me hace feliz. Lo único que me ha hecho feliz es andar con mis hermanos, compartir su momento con mi familia y estar con ellos. Música Quiero ser libre como una mariposa, y las mariposas son muy bonitas. Me gusta eso. Porque una mariposa son libres de ir a donde quieran, y eso es lo que yo quiero hacer, libre. Música Vamos a tener tal vez el de inglés. Música Mi segundo cambio ya fue un poquito más como ético, fue más de aprender. Fue dos talleres de vocaciones con T.S. Children. Maduré por completo, así. Se me vino a la mente todo lo que hice y todo, y me enseñé a reflexionar sobre cómo estaba la gente, sobre cómo me comportaba yo. Música Siento que con todas las capacitaciones que nos ha dado Lalo, pienso que sí, me ha acercado más a lo que quiero hacer. Nuestros derechos, pues nos vamos a poder... Llegué y como que no me criticaron, me encantó eso, que me aceptaron tal cual soy y todo eso. Me enseñaron un poquito más sobre no ser tímido, o sea, poder expresarme mejor que es muy importante. Sí, o sea, sí, todo eso, todo impacto, todo ha cambiado. Música A ver si se entendió. Tienen que darle esa libertad. Lo importante es que todos aprendamos a convivir, a ser amables, a tratar a personas. Por ejemplo, en el grupo tal vez haya una persona que te irrite mucho. Tienes que aprender a tratarlo, no a soportarlo, sino a respetarlo, a respetar su idea, su identidad, y así. Y me ha ayudado mucho. Tratamos la vida con calma, solo suena y hay que vivirla de buena manera. Música Y nos reunimos con los chavos, hablamos de nuestras ideas, de lo que hemos avanzado en nuestras escuelas, de cómo se comportan las escuelas. Hacemos dinámicas así divertidas con Lalo, nos jugamos, nos divertimos, nos reímos. Música Tengo que demostrar con mi ejemplo lo que estoy aprendiendo en el comité y construyendo paz de Save the Children. Música Tengo que demostrar con mi ejemplo lo que estoy aprendiendo en las escuelas. Tengo que demostrar con mi ejemplo lo que estoy aprendiendo en las escuelas. Música Tengo que demostrar con mi ejemplo lo que estoy aprendiendo en las escuelas. Ichigo! Das war's für die ganze Zeit, die Welt bisher war es die Ö stürzen und das sie jetzt zu können. Es war daran, dass es die Mehrwerten zu machen. Die ganze Zeit, die anderen Leute, die alle kommen, zu cecenieren und zu bleiben. dass es das Leidenschaft hier immer, dass es das, was es. und wir lernen, dass es das, was die Worte zu tun. de actuar. Que fuera más grande el club, que se expandiera totalmente, que fuera tal vez el triple o el cuátruple de lo que somos ahora, tener un programa de radio para comunicar que si se sienten solos pues no están solos, nosotros estaremos ahí. Los jóvenes tenemos mucha energía, queremos expresar así, hacer talleres de dibujo, de música. Tener algo donde podamos comunicar, sí me gustaría, o sea, como que impartir eso sería chido. Gracias por asistir a este evento e inauguración de Producciones Tichigo. Producciones Tichigo es una productora que nace a partir de la inspiración de los y las jóvenes de diferentes escuelas. Que cumplan lo que han prometido todos los presidentes, todos los alcaldes desde años. Le exigirían más respeto hacia nosotros porque hay personas que dicen, ustedes qué van a saber, nosotros ya vivimos más. Tienen que hacernos valer nuestro derecho como jóvenes para que escuchen y atiendan nuestras peticiones que nosotros queremos. Yo pienso que lo que nosotros hacemos no es para nosotros, sino que es para los demás, para que ellos vean lo que es ser una persona sin violencia. He soñado que eso sea mejor, que todo cambio, definitivamente. He soñado que todo lo que he pasado sirvió de algo, que no fue en vano todo lo que pasé. Que todos los niños puedan estudiar. Eso de ver a un niño vendiendo chicles no está muy padre. Que todos cambien sus actitudes, que cambien, digamoslo así, que cambien un puño por un abrazo. ¡Aquí vamos a la voz! ¡Aquí vamos a la voz! ¡Aquí vamos a la voz! ¡Quíticos, críticos! ¡Bla, la, la! ¡Aquí vamos a la voz! ¡Aquí vamos a la voz!